Que tiene un desplazamiento, Hugo tiene el desplazamiento, el knock-up, sin embargo, si no lo utiliza para escaparse de la prisión de Victor, la va a tener bastante difícil. Hugo prácticamente la partida está igualada, el oro está igualado, 80k, 8k para cada uno. Sí, aunque poco a poco el equipo de Terra tiene más presión, tiene más fuerza, tiene más daño, el Urgot sigue insistiendo, quiere destrozar al Victor, pero se mantienen poco a poco equilibrados. Sí, vemos que ahí el equipo de Fantasy Terra está empujando esas líneas, en el carril superior, si bien no es mucha la diferencia de subtítos, está empujando Urgot bastante, en el carril inferior, Luz, y no está haciendo bastante daño a Jin. Entonces, ahí va a empezar a sacar un poco de ventaja el equipo de Fantasy Terra. Sí, el equipo de Fantasy Terra ya tiene ventaja, la Lissandra ya se está quedando sin maná, la Ari decide volver, dice que ya es suficiente el farmeo por el momento, y poco a poco van llegando las estrategias. Los junglas poco a poco se están sintiendo presionados, sienten que no tienen, no están haciendo mucho, quieren ya las ansias de gankear, aumentar la ventaja para su equipo. Uy, vemos que el Victor tiene que correr, el Victor le hace mucho daño al Urgot, el Urgot tiene que correr, el Urgot decide escapar, por suerte el Victor no se animó mucho más. Sí, creo que puede haber empujado un poco más, tal vez para tratar de forzar el flash de parte de Urgot, sin embargo, no se lo toma tranquilo, solo lo saca de línea, va a tratar de recuperar un poco el farmeo que ha perdido. Igual que en el carril interior, vemos que está tratando el equipo de Soul Dragon de recuperar el farm. El Urgot realiza un cambio de Ignite por Teleport, para llegar más rápido a la línea. Sí, ya lo utiliza, ya es la ventaja de tener el libro de hechizos. Ya se encuentra en línea, no perde tantos súbditos. Una Alessandra que esquiva muy bien el enamorar de la Ari, quiere hacer daño, aunque la Alessandra no tiene mucha ventaja de manada. Ahí se llevan al dragón por parte de Sensado. El equipo de Fantasy Terra decide ampliar la ventaja, llega el Urgot y empieza el ataque. Se queda con el stun de Victor, el Victor usa la definitiva, pero no le está haciendo tanto daño al Urgot, aunque poco a poco va cayendo. Y termina cayendo el Urgot ante las manos de Victor y su inmenso daño. Sí, primera sangre para el equipo de Soul Dragon, si vemos ahí lo que estábamos hablando del daño que tiene Victor, sobre todo si es un campeón. Creo que no utilizó el desplazamiento para salirse de la prisión de Victor. Tiene que tener bastante cuidado, porque vimos que fue en ese momento en el que Victor le dio la vuelta a esta pelea. Sí, ya entra la Alessandra, le usa el movimiento y usa la definitiva para mi gusto muy pronto. Sí, creo que pudo haber forzado un poco más o esperado. Lana me aprovecha que ya no tiene la definitiva, usa el prender y se acaba la vida de Alessandra. Sí, creo que fue muy prematura esa definitiva de Alessandra. Victor y Acel creo que pensó quizás que Kuro iba a ser un poco más agresivo y esa definitiva era para tratar de bloquear el daño. Sin embargo, no fue efectiva en lo del ciclo de mucho. Si hubiera preferido que quizás que lo utilizara sobre Kuro y no sobre ella misma, tenía la vida suficiente y las resistencias también. Entonces, pudo haber forzado un poco más y creo que no esperaba el daño en el retorno de Kuro. Solo utiliza su definitiva, su enamorar, una Q y el Ignite y desaparece ahí a Victor. Sí, por lo menos la Ari decidió, pensó, ya no tiene la definitiva, ya no tiene manera de salvarse. Voy a iniciar, llega el Lucian, empieza contra el Jin, luce la definitiva. El Alistar aprovecha de bloquear el daño, pero aún así se las dio muy mal. Llega la Lissandra, vuelve a entrar, quiere la revancha, quiere la pelea, comienza haciendo muy buen daño. El problema es que ya Ari empieza a dar un poco más de daño, más la ha empezado ya a farmear también stacks de la cosecha oscura. Entonces, tiene que tener bastante cuidado Victoria's Health en ese trade con Ari, porque Ari ya le sacó un poco más de daño de lo que ya puede estar aquí. Vemos en el minimapa que el medio y el jungla se están agrupando, quieren iniciar el daño, están haciéndose el heraldo, entra el Zack. La Ari esquiva muy bien los ataques de la Lissandra, la Lissandra esquiva muy bien el Zack, llega Sin Sao, inicia, aquí quiere daño la definitiva de Lissandra y se llevan a Zack. Aunque está todavía con la pasiva, pero no tiene más vida. Sí, no tiene más vida, no tiene que hacer. Creo que se precipitaron demasiado, I'm Perfect con Victor no rotó tan rápido. Creo que no esperaba que su equipo fuera a tomar esa pelea, quizás ahí hubo un poco de error de comunicación. Unos desean entrar, otros no, entonces quizás ahí no se pusieron de acuerdo y al final terminaron llevándose a la vida de Chess. Vemos que Sin Sao no se da por vencido, quiere cazar un poquito a la Ari, pero no va para mucho. Sí, solo llega ahí, empuja un poco la línea para Victoria's Health. Entonces. Estamos ya sobre el minuto once y medio, once y medio, faltan pocos minutos para que acabe la fase principal, la fase del Erli, donde los escudos de las torretas caen y se vuelve mucho más sencillo destruirlas. Sí, van a tratar ahí un poco de aguantar hasta ese punto, vemos ahí I'm Perfect. Vemos que Lurgo te inicia, vemos que Lurgo empieza a hacer daño, tiene la iniciativa, pero se lleva mucho daño de la vuelta. Sí, es que ese es el problema, que cuando Martin Luther con Lurgo trata de iniciar, Victor solo utiliza su Q, que le da la velocidad de movimiento, se logra hacer un poco para atrás. Viene la Lissandra, inicia contra la Ari, le hace control de masa, pero abajo nuevamente Lucian hace mucho daño, están bajándole la vida al Alistar con su definitiva, la Lissandra no se rinde, quiere matar, quiere vengarse de la Ari, la Ari se equivoca, pero la Lissandra usa su definitiva y se salva tanto del Knipe momentáneamente, aunque el SAC tiene mucha ventaja. Sí, al final no ha decidido entrenar esa pelea, vemos que Victoria Celes usa su destello, usa su definitiva, también Juro solo usa su definitiva y su misión, y al final no se lleva nada, solo fue un pequeño susto para ambos creyentes, tanto Juro como Victoria Celes pensaron que iban a caer, tal vez ambos o solo uno. Sin embargo, vemos como Wilbur está tomando un poco de ventaja sobre la jungla de Chess. Vemos que está poniendo un par de wards, y un par de... Wilbur dice, no ha podido gankear, no ha podido hacer muchas cuestiones en comparación con Chess, pero quiero llevarme la jungla, quiero darle ventaja de otra forma en equipo, para que no se merme tanto la partida. Y aunque la Arya intentó, la Alessandra finalmente se lleva el buffo azul, un buffo que le viene muy bien a un personaje que consume tanto maná. Sí, buena rotación y buena play de parte de Wilbur, dándole esa mejora azul a Alessandra, le va a ayudar un poco en esa línea, va a poder hostigar un poco más a Arya. Vemos que... Wilbur ya se llevó un dragón, antes. Sí, y justo ahora acaban de caer los escudos de las torretas, Lissandra toma la iniciativa nuevamente, pero la Arya contrarresta con un enamorar y un daño muy fuerte. Sí, pero si ves, Chess no ha podido realizar un gank así, que tenga un impacto bastante sobre la línea. Siempre hay ward, siempre saben dónde están, entonces tiene que tener bastante cuidado y tiene que dedicarse un poco a farmear, ya que Shinzao tiene 95 sobritos ya, si bien los sobritos de la jungla dan un poco más, un poco menos, depende del campamento, pero aún así se puede observar cómo Wilbur ha farmeado un poco más, ha estado un poco más activo. También podemos observar, podemos visualizar que Lucen tiene ya la recompensa de 450 de oros, gracias al gran farmeo que tiene, una recompensa que puede hacer una pequeña diferencia a la hora de matarlo. Sí, sí, bien esa recompensa, 450 podría parecer nada, ya en un momento puede seguir subiendo, y eso se lo puede llevar, depende de quién se lleve el asesinato, se lo puede llevar, digamos, el Jhin o Arya y siempre va a ser bastante bueno. Para ello, creo que va a acelerar un poco el proceso para poder obtener esos ítems. Y un detalle muy importante es que todo, absolutamente toda la iniciativa, todo el daño, toda la presión la está haciendo el equipo de Terra. Terra quiere destruir, quiere matar, tiene esas ansias de derrotar al equipo enemigo. Uy, vemos que pausa la partida porque a Alfred se le cae la conexión, aunque ya parece que está reconectándose, y efectivamente, reanuda la partida en unos pocos segundos, y no ha pasado nada más. Con el peroncito, sí. Sin embargo, vemos que ahí, antes de la pausa, el equipo de Fantasitarra se logra llevar el Heraldo. Ya ahora que las torres no tienen ese revestimiento, el Heraldo lo sigue destruyendo bastante rápido, van a tratar de buscar la línea donde podemos utilizarlo. Uy, llega la Arya y inicia con su definitiva, la Lissandra responde con su definitiva para guardarse, pero parece que la Arya quiere más, quiere destruir la torre, se le pegó un poco a la Arya, pero nada, llega el Cinsao e inicia el daño, pero el buen flash de parte de la Arya evita que pase a mayores. Sí, bueno, este yo creo que Victoria Celes, si se hubiera hecho un poco más para atrás, la torre hubiera llegado a darle a Kuro y tal vez se hubiera llevado al asesinato. Sin embargo, también estuvo muy bien jugado de parte de Kuro y... Cinsao invoca finalmente al Heraldo de la Grieta, quiere aprovechar y destruir la primera torre de la partida y lo hace muy fácilmente ahora que ya no tiene el revestimiento. Uy, el Cinsao cae bajo torre, el Stag logró llevárselo y muere. Sí, muy buena definitiva de parte de Chess, logra llevar a Cinsao hacia la torre, no puede escapar, le hace bastante daño y la torre terminó de hacer el trabajo. Y al final el Heraldo solo sirvió para guardarse una torreta, sin embargo fue la primera torreta. Inicia por parte de Luz en la definitiva y Alistar lo chapa atrás, pero el Ignite se lleva finalmente al Jhin, vemos al Urgot que está en top, quiere destruir, falla la definitiva, el Víctor se da la vuelta, usa la definitiva, empieza a hacer daño, lo persigue, pero parece que no se lo lleva. Sí, creo que si Víctor hubiera utilizado su definitiva justo cuando el Urgot estaba debajo de todos, tal vez hubiera evado el asesinato, hubiera sido un daño ahí. Vemos a Chess muy bien posicionado, entra contra el Lucia, empieza a hacerle daño, pero la torre cayó, no tiene ese daño, y ahora el Alistar empieza a apoyarlo, le tiran el Ignite, le tiran el Prender, el Zack quiere todavía, pero no llegan al complemento. En la iniciativa de la definitiva, la Ari va cayendo, va poco a poco, tiene muy buena movilidad con ese ulti, una Moraru, usa un destello por parte de la Lissandra, la Lissandra va a caer, Kuro cae finalmente, ante el gankeo de Wyvern. Sí, vemos que ambos junglers están un poco más activos, están tratando de conseguir asesinatos por todas las líneas, empujando las líneas, y ya la partida sigue un poco pareja, sin embargo son 2K de diferencia a favor de Victoria, bueno, no solo, del equipo de Victoria's L, del equipo de Fantasy Terra, por las dos cores que llevan de ventaja, y eso es lo que tiene que seguir tratando, le falta la torreta del carrer superior, tratar de conseguir todo el anillo externo de la torreta, esa torreta del carrer... ...dando la vuelta contra Chess. Chess inicia contra Sinsao, Sinsao es la definitiva para evitar el daño del Jhin, pero finalmente cae a manos de ellos, y muere Sinsao, a manos del Jhin. O sea, vemos que se equivoca mucho al entrar por ahí, quiere quitar la war que sirvió de baiteo, pero fue una muy mala decisión al final. Sí, creo que no esperaba que subiera ahí todo el equipo de Snow Dragon, finalizar un buen trabajo ahí, una buena rotación, lograron encontrarlo ahí. Sí, pero se lo llevó puro, pero vemos que están los cuatro de Dragons contra los pocos de Fantasy, y un teleport que llega a poner la línea por parte de Lissandra, el Urgo entra a hacerle daño, pero no parece afectarle mucho al Víctor, el Víctor dice, no me duele, pero yo a ti sí. Sí, son de las ventajas que se tiene, ya tiene un paqueteo, y bastante resistencia, sobre todo contra un Urgo que daño físico, esa armadura tiene de maravilla. Chess se lleva a Lissandra para atrás, lo deja a merced de manos de Jhin, usa la definitiva, pero eso no lo va a salvar, Jhin tiene daño, tiene velocidad, y esa Lissandra cae tristemente. Sí, cae Lissandra, sin embargo, la oleada de súbditos logra llevarse la torre grado 2 del carril central, y se van a llevar también la torre grado 1 del carril superior, y probablemente logra defenderla. Y entra en la definitiva del Víctor, baja vida lentamente, pero no es suficiente para bajarle la vida al Urgo o a la Nami. El Zinsado empieza a pelear contra Alistar, un Alistar que tiene mucha resistencia, y tiene la definitiva, llega a Jhin para apoyarlo, se pone la definitiva para evitar el daño del Jhin, pero se le acaba, y el Jhin va a acabar con la vida de Zinsado aparentemente. Sí. Y finalmente usa la W para finiquitar el trabajo. Si bien el equipo de Snow Dragon está consiguiendo todos los asesorcianatos... Uy, Al Jhin entró muy mal, la Arya empezó con enamorar una Q y acabó con el prender y la definitiva. Prender definitiva y recompensa para Arya, que ahora ella es la que tiene la recompensa de 600 sobre ella, luego de ese asesinato que acaba de conseguir sobre Lucien. Vemos a Victoria que está muy animada, ya que los enemigos tienen poca vida, pero prefieren entrar, prefieren evitar un mal momento, pasar una mala situación, y darle oro extra al equipo enemigo, ya que ellos se sienten con la ventaja. Un enamorar que cae sobre el Urgot, pero nuevamente, el Urgot está muy tan que no le duele. Sí, Urgot está armando esa resistencia mágica, debido a que va contra Víctor, obviamente van a estar aquí y no le van a hacer mucho daño en este momento, y el Urgot tiene una alteración. Sin embargo, vemos que ya la partida se empareja un poco, ya son 33k, 33k. Son 4 torres a 2. Sin embargo, esa cantidad puede dar vuelta rápidamente, lo que está haciendo bastante bien en el equipo de Fantasy III es llevarse los objetivos. Sí, yo creo que en esa parte tienen una idea clara. Han echado desde el principio, están con mucha iniciativa, han estado con todas las líneas a tope, haciendo daño, proponiendo el impulso, quieren tirar las torres, quieren sacar objetivos, y a cambio han perdido en kills. El equipo de Dragon se ha llevado más muertes que el equipo de Fantasy Terra, pero Terra compensa con sus objetivos, en especial los dragones, que si bien ahorita no hacen tanto efecto, en juego tardío va a hacer mucha diferencia. Un Sinsao que empieza con entrarle al Víctor, el Víctor responde con daño, llega el Urgot, el Víctor y el Sinsao van, la Lissandra finiquita al Víctor, y finalmente terminan también con la vida de Sinsao. Sí, el Víctor puro, una buena definitiva de Chess. La pelea sigue, llega la definitiva de Lucian, llega la definitiva de Jin, y Jin finalmente se lleva 2 kills. Buena pelea de parte del equipo de Snow Dragon, una buena definitiva de Chess, alcanzando los 4 y dándole el tiempo suficiente para que Kuro llegara y empezar a realizar esa daño en rafa que tiene. Logra Kuro llevarse a Sinsao, y luego Nova con Jin se lleva una asesina doble, gracias a esa definitiva de Chess, que logra descolocar al equipo de Fantasy Terra. Y vemos como Fantasy Terra creo que se está desesperando un poco, está buscando esas peleas que no deben buscar. Algo así como lo que le pasó al equipo de Snow Dragon en la partida pasada que se desesperaron. Ahora se van a citar a los que se están desesperando. Sienten que esa ventaja que tenían se les está escapando. Están buscando peleas innecesarias. Efectivamente, siento... Se ve en el aire que el equipo de Fantasy Terra, si bien está concretando varios objetivos, tiene una ventaja de objetivos, el hecho de estar por detrás en el marcador de muertes los está afectando poco a poco. Quieren tratar de disminuir esa ventaja, quieren tratar de compensar los errores anteriores, y eso le está causando más errores poco a poco. Y vemos que el equipo de Snow Dragon lo está jugando bastante bien. Está dejando que pase un poco la partida, están escalando, están ganando ítems, están consiguiendo poco a poco objetivos, están consiguiendo los asesinatos. Uy, un Lucian que se encuentra muy mal parado en cuanto a su equipo, y lleva mucho daño, tienen que usar el destello para salir de esa pelea. Llega Sinsao, quieren unirse a la pelea, llega Lurgoth, quiere unirse a la batalla, y se llevan para un rincón al SAC. Vemos que la Lissandra entró con la definitiva, pero está recibiendo mucho daño, el Víctor la detiene con su stun, y se la lleva, la Ahri quiere más, quiere sangre, usa la de Lignite contra Sinsao, se lleva a la Ahri, a la Nami, y el equipo de Dragons gana la pelea, con esas iniciaciones que no debían haber hecho Terra. Sí, y otra vez están desesperados, están buscando peleas que no deben de buscar, y Snow Dragon tiene una composición bastante buena para eso, y el equipo de Fantasy Terra se las tiene en la cara, el equipo de Snow Dragon lo acepta, y con el kill que tiene Lallystar, el daño que tiene Víctor, el daño que tiene Gin, para ellos no hay problema si se les tira, y prácticamente pueden desenganchar la pelea cuando tienen con Lallystar. Poco a poco vemos también las caras de lo que plantea cada uno de los equipos, como mencioné al inicio, el equipo de Terra tiene equipos, tiene personajes para un solo objetivo, tiene personajes para hacerle daño y destruir a un solo objetivo, pero el equipo de Dragons decide ir por daño en área, tienen daño en área con Zack, tienen daño en área con Víctor, tienen daño en área con Ari, y por si acaso se les escapa uno, tienen a Gin por detrás, haciendo daño, tanto con su definitiva, como con sus cuatro autoataques. Sí, y el equipo de Snow Dragon lo está haciendo bastante bien, sobre todo Nova, sabe posicionarse, mantiene su distancia, deja que Alfer absorba todo el daño con ese Alistar, mientras Chess y Imperfect hacen bastante daño de Ari, Akuro puede tratar de posicionarse para encontrar a alguien mal colocado, y deletearlo, con el daño que tiene ya esa Ari. Vemos que Lurgoth se encuentra muy mal parado, llegan tres por parte de Dragons, le hacen mucho control de masa, y se gastan dos definitivas, pero se llevan al Urukoth. Vemos que el Sinzado quiere hacer lo propio, quiere responder contra... Uy, ese Alistar como que se ha desconectado. Parece que sí, no pidieron la pausa. Me pareció muy raro que no hayan pedido la pausa, ese Alistar parece ser desconectado, se llevan al Dragón Ancestral, y ahora entran en pausa. Sí, ya pidieron la pausa, creo que sí había tenido algún pequeño problema al Fer, porque no reaccionó a esta. La pregunta realmente es... ¿Se reconectó? ¿Qué planean hacer después de esto, ya que no solo fue una muerte, sino que también les dio paso para hacer tranquilamente el Dragón? Sí, creo que... pudieron haber llamado la pausa antes, quizás pensaron que no se había caído del todo, porque no había salido el mensaje, entonces... pudieron haber pedido antes la pausa, y no la pidieron, porque no esperaban que se cayera, solo fue un tirón, un pequeño lagazo por ahí, sin embargo se termina cayendo, y al final termina llevándose el equipo de tierra del Dragón, tienen tres dragones, sin embargo son todos diferentes. Sí, no tienen el taqueo, pero les da un buffo, les da una mejora, les da una mejora importante, que los ayuda a mantenerse un poco estables, además del oro que da el Dragón, considerando que Dragón tiene ventaja en muertes, tiene ventaja en muertes, y acaban de llevarse la torre de top, con lo que empareja la ventaja de torres. Sí, emparejan las torres, ya tienen una pequeña ventaja de oro, son 2K de oro los que ya tienen de ventaja el equipo de Snow Dragon, poco a poco está tratando de mezclar una partida, y el equipo de Fantas y Terra, y nuevamente quieren iniciar el dragón, quieren mantener, yo tengo los objetivos, tú tendrás las muertes, y poco a poco, sin que nadie se dé cuenta, se están llevando el varón. Y finalmente, de parte del equipo de Fantas y Terra, vieron que Chet y Kuro, estaban en el carril inferior, cuando estaban con Prelluzando, entonces dijeron, bueno aprovechemos, tenemos el daño suficiente, para protivarnos este varón, y se lo llevaron rápidamente, rápidamente el equipo de Snow Dragon, no tenía visión de la zona, no sabían que se encontraban allí, el equipo de Fantas y Terra. Inicia con un flash, en parte del Urgot, el Viktor tiene muchos problemas, quiso apoyar a Lur, a la Aris, pero se lo llevan finalmente. Sí, Urgot trató ahí, desde el deter a Kuro, no le dio el daño, la distancia que puede conseguir, Kuro, gracias a su definitiva, le ayudó bastante. Una definitiva, por parte de Nami, vemos que el Lucen, está haciendo mucho daño, se están llevando, gran parte de daño, por parte del Alistar, el Alistar, no puede hacer nada, contra Lucen, Lucen se lleva a Alistar, llega la definitiva, de Jin, llega Lissandra, por parte, por detrás de Zack, se lo llevan, también se llevan a Ari, con la definitiva de Lissandra, queda solamente Jin, que tiene el ángel guardián, y lo pierde muy rápidamente, la burbuja, muy bien timeada, por parte de Nami, y asesinato triple, para Lissandra, y Terra se da la vuelta, al equipo de Dragons. Muy buena pelea, de parte del equipo, de Fantasy Terra, lograron encontrar, el pick, en los años, Uy, una definitiva, por parte de Lucian, se quieren llevar, también al Victor, y no lo consiguen, pero se llevan, el inhibidor. Muy probable, por lo menos, se llevan a dos torretas, de Nexo, ¿no? Logran defenderlos, al de a tiempo, Victor, y al Freddy, el Victor usa la definitiva, le está haciendo mucho daño, a la Nami, y a los cuatro, que están ahí, tratando de escapar, el Zinsao, se llevó el inhibidor, pero, la tiene muy difícil, el ala de estar inicia, se va con muy poca vida, el Zinsao, trata de ayudar al Lucian, a escapar, el Urgot, lo propio, Chess trata, de finiquitar al Lucian, pero Lucian, hace muy, muy buen, quiteo, Zinsao, finalmente le quita, la pasiva, a Zack, Zinsao, quiere más, Lucian, llega, finalmente, Lissandra, se lleva, a Zack, Lissandra, quiere más, utiliza la E, Jin, le da mucho daño, pero la definitiva, de Urgot, alcanza, a Viktor, y lo ejecuta, creo que ahí, Victoria's Souls, no esperaba tanto daño, y no utilizó, su definitiva tiempo, para curarse, sin embargo, fue, la primera, una buena pelea, de parte del equipo, de Victoria's, sí, el equipo de Victoria's, de Fantasy Terra, luego, se llevan un par de asesinatos, y logran detener la protección, del equipo de Snow Dragon, y al final, se va un poco parejo, ya los asesinatos, están 15 y 16, sin embargo, ya el equipo, de Fantasy Terra, tiene 9 torres, a su favor, ya no hay torres, en el carril superior, ya no hay torres, en el carril central, solo queda la torre, del inhibidor, en el carril interior, y solo les queda, una torre, en el carril interior, vemos también, que el punto clave, fue el varón, ese momento, donde no tenían visión, en el varón, ese momento, donde el jungla, y el top, se fueron, a la línea de abajo, el equipo de Fantasy Terra, aprovechó, de hacerse el varón, y le dio la vuelta, a la situación, el varón, no solo le dio, ventaja, para, para empujar las líneas, sino que también, les ayudó, con el daño, el daño que tenían, que iban por detrás, en comparación, de dragons, y, terminó, por una, muy, muy buena, por parte de Fantasy Terra, si, ahora vemos, que consiguen, otro dragón, de las montañas, van a poder, derribar, más rápido, esos objetivos, el daño que se le está, Lizandra quiere iniciar nuevamente, le tira la definitiva, a la Ari, la Nami responde, con su definitiva, el SAG entra, pero muere, ya no tiene la pasiva, el Lucian, empieza con la definitiva, haciéndole mucho daño, al Alistar, al Alistar con su, pero el Lucian, usa Flash, y se lleva, a la Ari, el Sinsao, hace lo propio, y se lleva, al Alistar, el Lucian, sigue, y se lleva, a Jink, el Urgo, tiene problemas, para, piquen y quitar, a Víctor, pero poco a poco, llega Lucian, y ya no tiene, nada más que hacer, esto ya, termina la partida, esto es, GG, para el equipo, de Fantasy Terra, y para Fantasy Terra, que gana, la serie, dos partidas, a cero, contra el equipo, de Snow, de la Unión, es mejor que tres, vemos ahora, una composición, un poco diferente, de parte del equipo, de Fantasy Terra, y en esta vez, se enfocaron, un poco más, en el juego temprano, no trataron, de llegar tanto, al juego tardío, y al final, se termina llevando, la victoria, en esta serie, a lo mejor de tres, efectivamente, y vemos que, al principio, se veía, el equipo de Terra, se veía un poco oscuro, se veía, algo nublado, ya que, tenían las, tenía, las muertes, en contra, pero, poco a poco, fueron, consolidando, los objetivos, poco a poco, fueron llevándose, los dragones, las torres, y eso, les dio, mucha, mucha, estabilidad, la victoria, se rompieron, los objetivos, y, se quedaron, un buen rato, atrás, en el asesinato, siempre, tenían, esa ventaja, de los herrores, en el mismo, el carna de regones, llevaron el heraldo, llevaron el varón, y, al final, eso fue lo que, le dio la victoria, pequeñas, historias individuales, al llevarse los objetivos, fueron las que, se acumuló, y le dio la victoria, del equipo de Fantasy Terra, vemos que, la composición, también, que eligió Fantasy Terra, le funcionó, bastante bien, tanto para, los objetivos, como querían, como para, destrozar, uno a uno, a los personajes, de Snow Dragons, y, bueno, ya, vemos el daño, también, que realizaron, siempre, el equipo, de Snow Dragons, un poco más de daño, que el equipo, de Fantasy Terra, sin embargo, el equipo de Fantasy Terra, tuvo el daño, más distribuido, vemos que, todas aportaron, todas hicieron un poco de daño, incluso, Nami, hizo más daño, que Ale, y tal, entonces, al final, fue una buena partida, y una buena victoria, de parte del equipo, de Fantasy Terra, que va a, seguir, su camino, en este, road, a la top tier, se ve con, mucha fuerza, se ve con mucho futuro, tiene, muy buenas, muy buenas ideas, habrá que ver, cómo se desarrollan, en los siguientes partidos, cómo se plantean, ante los siguientes enemigos, cómo, terminan los, los análisis, los estudios, y, ver en, qué, se enfocarán, en la siguiente partida, y, también, recordarles, que mañana, tenemos, la partida, de, siempre un mejor de tres, Wolfpack Black, contra, SBR Bomber, a las nueve, siempre por aquí, creo que, esto sería, todo por ahora, gracias, por habernos, acompañado, en este partido, y en esta serie, y felicidades, al equipo, de Fantasy Terra, por haber, avanzado, en su camino, hacia la, top tier, de El Salvador, muchas gracias, también, a todos los que, se mantuvieron aquí, expectando, tuvieron, visualizando esto, desde el principio, al final, bueno, muchas gracias, a todos, y, adiós, chau,